duro era la última palabra duro era la última palabra bastante aquí la tienen usted como la más sangana así de no sé qué dijo no yo no dijo es pues si ahora he metido me dijo en pocas también yo le debo una cuerda ya que también ya que me acuerda 5 horas de veras usted me debe a mi? usted me debe a mi? si nos ponemos a dar cuenta lo menos no le alcanza toda la vida para pagarme me debe usted me debe el hielo me debe juan me debe alfredo me debe racumila ya todo yo creo yo creo otro boleto me debe apoya me debe me debe si yo si pero por que? tan grande y tan salvaje por el fuera ya veniera ya veniera ya veniera ya veniera ya veniera ya veniera vamos a hacer una una un pedacito el hielo debe este ahorita cuántas de cuántas sentadillas debe? 200 y 40 de pecho y la carla debe 100 sentadillas y 20 de pecho así es para las mujeres va vaya vamos a hacer un una próxima serie vamos a hacer pagando ahí los volados a recomienda la a recomienda la valemos solo porque vino y se fue si digamos te hubiera venido con hielo no entro quien? no pero no pero vino y usted para que? si lo voy a dar yo que se la duplican al hielo porque por culpa de él Jajajaja Jajajaja Ahí venia mirá Vuelta que venia y cuando me dijo Vamonos para abajo y no nos de aquí me lo voy a hacer Vuelta que saliendo de la casa iba A ver Jajajajaja Te odio Te odio gata Pusiste la raqueta al hielo Pusiste la raqueta al hielo ¿Cómo andas en tu lugar? A mi esta el infine Vaya Entonces en la proxima vamos a hacer Porque ahorita por lo que vamos a hacer Se van a deshidratar un poco En la proxima serie Solo venganse preparados O si quieren pendiente otra vez lo van a duplicar 440 480 Ah no sentadillas son 200 200 sentadillas 200 sentadillas y 40 de pecho Para los hombres Yo no era 40 de pecho Cuantas eran 20 50 eran 40 No eran 40 Porque por mi tal habian puesto a las mujeres Yo me acuerdo de que eran 200 sentadillas Y 100 de pecho Para los hombres 100 de pecho Y para las bichas eran 100 sentadillas Y 50 de pecho Así no recuerdo que eran No, 40 me acuerdo que eran de pecho Y 260 sentadillas Los menos salen Unas tres heridos De ver Ahí el hielo Que esta haciendo de pecho Yo le voy a ver El hielo 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 ¿O qué opina usted de eso? Yo que puedo opinar ¿De racunmigo que pensamos de eso? Ero amigo pega Ya tengo opinas Imagínese Pero no dijo que le pega Le pega A mi me pega dijo No viste, en la serie anterior, que entre las tres me querían dar duro Ah, ajá Ya están vendiendo, ya ve cómo son ustedes en las chambres Sí, yo qué es, tengo que ver No, miren pues cómo están los adhabes Ajá, ahí pónganse así en media luna pues para poderlos agarrar a todos Voy a poner esto ahí porque si no me voy a electrocutar Agua Yo tengo que estar en la parte del hielo Yo tengo que estar en la parte del hielo Más que voy a ir sacando de mocos Más que voy a ir sacando de mocos Ya vente la otra camisa yo Agua chon Ya vente la otra camisa yo Hielo Ya vente la otra camisa yo Esa está bonita Ya le pagaron 100 dolares si votaba la otra camisa ya la votó 100 dolares? Puta qué bonito ¿Y a los comentarios que decías? ¿Ya la vente ya? Mádenle a pagar los 100 dolares No se me haga No se me haga No se me haga de los panes digan Quiero ver detrás Si ni dice nada Hugo presidente Vaya ¿Qué falta? Fallon Esta era una tarde de entrevista ¿Se acuerdan de aquella que estábamos hablando de babosada? No todos hemos entrevistado Ajá ¿Cómo se siente? Otro trabajo Ay caballo Ay caballo Así ves Pues si Yolanda antes que venga fallón Usted qué opina de eso pues Yo quiero que usted me diga su opinión Humilde hasta la muerte Muerte Yo no sé en qué ¿En qué se basan? ¿En qué se basan? Para decir que yo Ah No sé Tal vez las cosas que usted hace O no sé Y digo yo O tal vez la conocen personalmente Si a eso se basan No me conoces Como soy en realidad Porque yo siento Hielo ¿Vos qué decís de la Yolanda? ¿Crees que es? Sí Vaya La vamos a poner así Uno por uno Y no solo por lo que vos digas Porque a veces Nosotros nos ponemos a hacer preguntas Recomiendes una cosa Ya todos Sí, sí, sí O la bicha La Yolanda dice algo La ya que dice Sí, sí La Carla también igualito dice Cada quien La opinión de cada uno ¿De por qué? De cada quien Vamos a mojar pero no le hacen Si usted sabe lo que va a decir el hielo Digámosle pronto a Fredo Y cabalos que hace a Fredo No, pero usted Venga, tradúzcalo en otras palabras Pero Al revés No, pero yo Vamos a poner cámara lenta No, hombre A Fredo Yo lo voy a decir en inglés Recumiendes Vení pues Recumiendes Como va a comenzar Vamos a la esponja Para entrar Para entrar Así con tus No me digas Porque ellos Ajá Del grupo De la bicha Para vos ¿Quién es la más Sangana? La más Saina Decía Billy Es que mirar En eso Y la Yolanda Doy mi humilde Opinión Vale ¿Vos Lo que si estás adentro? Uy chica No es que por en vez Hay días Que por en vez Vienen estas Más Así Por días Y por días Ella Yo no Cambian Pero ¿Quién Quién es la más Las tres Pero a mí las tres Son iguales Porque por en vez Dejan de alzangan Aquella Yo nunca ¿Cómo vas a creer? Hay días variados Que una vienen más Y después así Fíjese que si Eso es cierto A veces A veces Sinceramente La Carla me sale Como con sus Y usted toda tímida Yo te la sigo Sí Pero Las tres Son iguales Hielo Para vos Así Sin que recominga Que ha dicho eso Vos tenés también Tu propia Pues sí Tu propio pensamiento Tengo derecho a opinar Tengo derecho a reclamar Mis derechos ¿Cuál es? Para mí La ñola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Mira que es más Abierta de la mente Madre No por las cosas Que dice o hace Por las dos cosas ¿Y qué me ha visto Haciendo a mí Para que haces De chambroso Y él Que no es necesario Que hagas No que con No pero es que Él dice que Supuestamente me ha visto Así que Así que explícate De volado Cualquier gesto Algo así Rápido Y allá se deja Como más Más ligerito Más aventona Eso es tener Mente abierta Pues sí Pero para mí La ñola Tú estás bien abierta Sí No hay que ser Mente abierta Ajá Pues sí Sí Pues sí Es cierto Juanchón Para usted Para mí Sinceramente Sin basarse Digamos En lo que Yo recomiendo Lo que usted Para mí Yo las que son Como más Sainas de Las que Ajá 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 ¿Por qué? Vaya digamos La Jacqueline Es digamos 90% La Yolanda también Y la Carla Un 80% Porque la Carla Siempre va Atrás de ella Pero le queda No se puede decir No se puede decir Que no es Que no es Ajá Porque sí es Pero es más o menos Que ellas dos Lo que pasa es que La Jacqueline Bueno La Jacqueline Cuando uno se pone A hablar Como a joder Y se pone a joder Con uno Estrolla Es que lo único Que la Jacqueline Digamos en cámara Así como que Como que se contiene Un poquito Solo vamos A la cámara Y la Entonces Empate Entre Pero En este momento Este Como que Un poquito A la Yolandita Yolandita Le voy a decir Porque dice Que usted Que le cae mal Que le diga Yolanda Dice Peión Para usted Para mí Las tres ¿Cómo va a creer usted? Yo no la pago Porque recomiendo Igual La Carla Se quiere Como santificar De eso Y la Carla Es el oñazo No se lo quita Para mí Porque a veces La Yolanda Dice algunas cosas Y sale la Carla Y le sigue ahí Pues sí Que La Jacqueline A veces Dice uno Alguna cosa Y pues sí Como que quiere Y no quiere Ajá Como que quiere Ajá 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 No Para mí Las tres ¿Por qué? Porque Y con la La Carla Solo Porque no sigue Entonces Porque a veces Hacen algunos gestos Algo raro Y Y después Que uno Que la Ajá 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 Le voy a dar Yo mi 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 Ajá 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 Yo siento De que las tres Pero le digo Usted En qué sobresale Ajá 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 Lo que pasa Es que miren Sobresale usted Porque usted dice A veces Este Le voy a poner Un ejemplo Este Cuando usted dice Ey que no han oído Hablar de tal cosa Ejemplo Por 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 Alguna Que es un tema Que hablamos No han oído Hablar de tal cosa Y uno se queda Y de qué Y Y Y Y Y las bichas Digamos Las dos bichas Las dos bichas Son Porque si Son Así como Media Sangana Pero digamos Usted como que Estamos como Más Más informada De la Sangana De la Sanganera Si me entiende ¿Se acuerda Lo que dijo Cuando me dio? Es un ejemplo Más claro No canta un gallo ¿Qué dijo? Ah pero Yo ni siquiera Ajá Ajá En eso En eso En eso En eso En eso En que En que En que Usted como que Resalta Más Si 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 Me está Entendiendo Yo estoy Diciendo Que uno Tiene que Ser Mentir Ah Por eso Le digo O sea Que si Si me entiende A lo que Yo me refiero En que Porque usted Es un poquito Más Porque digamos Que usted Sabe Más Que las Estas Dos bichas Tiene como Más Experiencia Sabe Más Ajá Sabe Más No Es que Ya Quítate Y no te Tengo que Un pergazo No Y que Las Bichas Les da Como Un poquito De Miedo Expresar Lo que Sienten O Lo que Piensan En cambio Usted Si Es Sangana Y que Si Soy Sangana Dijo A ti Eso Es lo Que voy A hacer Fíjate Un día Esto Le echamos Una Llamada Y Porque Le cortaron Los pedacitos Tiene 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 Tiene